Un iceberg del doble de tamaño de Nueva York, se desprenderá de la Antártida. Se trata de una enorme parte de la plataforma de Brand, y cuyo proceso de desprendimiento se aceleró en los últimos años junto a otra fractura que ha sido nombrada como Halloween. Las fracturas se acercan cada vez más, y cuando lleguen a un punto de encuentro, se desprenderá un pedazo dos veces el tamaño de Nueva York. De acuerdo con la NASA, cuando la fractura se complete, se creará un iceberg de 1.700 kilómetros cuadrados. No tenemos una imagen clara de cómo se manejan los periodos de las plataformas en cuanto a la formación de icebergs. La futura pérdida de un pedazo al otro lado de la fractura Halloween, sugiere que hay mayor inestabilidad, dijo Christopher Schumann, glaciólogo de la NASA para la Universidad de Maryland Baltimore County. Las dos partes glaciares están separadas a una distancia de 4.02336 kilómetros, y podría tomar hasta meses para que finalmente se encuentren. Cuando suceda esto, como mencionamos, se creará un iceberg de ese tamaño, pero eso no significa que es el más grande. De acuerdo con The Washington Post, ni siquiera entra a un top de los 20 más grandes, pero sí es el más extenso de la plataforma de Brandt en más de 100 años. Además, también representa un foco rojo en cuanto a las consecuencias del calentamiento global. Es una parte muy extensa, pero no masiva, no en cuanto a los estándares de la Antártida, dijo Schumann. El impacto que generará en el área se relaciona con la reactivación de las fisuras sin saber la razón. Una nueva fractura, la de Halloween, desde hace dos años, se formó en lo que parecía ser una de las partes más estables de la plataforma. Es decir, no es el tamaño el que llama la atención de los investigadores, sino las razones por las cuales se va a crear a partir, precisamente, del cambio climático que afecta de forma directa a las plataformas de la Antártida. Las consecuencias también van más allá, y podría afectar a los investigadores que se encuentran en la plataforma de Brandt realizando investigaciones desde hace más de 60 años.